Nunca me hicieron vertir una lágrima de amor Nunca me hicieron sufrir ni sabía del dolor Nunca me hicieron sentir el corazón con amor Oh cruel mujer que al querer me engañó Oh cruel mujer que al querer me engañó Nunca me hicieron vertir una lágrima de amor Nunca me hicieron sufrir ni sabía del dolor Nunca me hicieron sentir el corazón con amor Oh cruel mujer que al querer me engañó Oh cruel mujer que al querer me engañó Por ti me siento morir abrumado de dolor Por ti yo siento morir a mi pobre corazón ¿Por qué trataste fingir que me amabas con pasión? Si tú le hiciste sufrir a mi pobre corazón Oh cruel mujer que al querer me engañó Oh cruel mujer que al spotlight va a ser perdida Ya me hicieron sentir el corazón con amor Oh cruel mujer que al querer me engañó Que al querer me engañó Oh cruel mujer Que al querer me engañó Por ti me siento morir Abrumado de dolor Por ti yo siento morir A mi pobre corazón ¿Por qué tratas de fingir Que me amabas con pasión Si tú le hiciste sufrir A mi pobre corazón? ¿Por qué tratas de fingir